Que la que mi gente de YouTube este es su amigo DMEL31 traiéndole otro videíto más aquí voy en busca de un Nintendo 64 con un par de juegos buenos como con 6 juegos el de Super Smash Bros Mario Party, Mario Kart Mario 64 y Pokémon y tiene el Jumper Pack el N64 de Pikachu el de Pikachu Edition viene con un control y los cables y todo voy a cambiar un control de PlayStation 4 control de PlayStation 4 y 35 dólares por ese bondo voy en camino para allá y también voy a cambiar unos juegos de PlayStation 2 con un control a otro muchacho por un GameCube y tres juegos los juegos no son tan buenos pero el GameCube tiene el control original y está en buenas condiciones y el GameCube negro nos veremos pronto ahí está mi gente este es el Nintendo 64 con los juegos de pues del Nintendo ya lleva los juegos de PlayStation 2 con el control por el GameCube y los juegos están en la bolsa eso hizo un deal porque uno de los juegos que eran del Nintendo 64 el muchacho me dio 45 dólares por él y eso se lo vendí y eso fue un score le enseño más cuando llegue a la casa ok y mi gente aquí estamos de vuelta en la casa este los trades que conseguí el día de hoy el Nintendo GameCube y el Nintendo 64 con los juegos el control está puesto ahí probándolo el primer trade fue los juegos de PlayStation 2 negocié como ese juego de PlayStation 2 y un control por esto los juegos no fueron tan buenos pero el deal está bien me dio el GameCube negro con el control original tan buenas condiciones un poquito sucio hay que limpiarlo y esos tres juegos el de UFC Throwdown Sonic Mega Collection y Burnout me le contó los cables y el segundo fue un trade que hice el control de un PlayStation 4 y 30 dólares por este sistema con 5 juegos el de Mario Party 2 el de Mario Kart 64 Super Mario 64 y el de Pokémon Stadium que es este como pueden ver no tiene el label y el otro fue el de Super Smash Bros del 64 pero aquel cuando hice este negocio el muchacho de este negocio pues me lo compró por 45 dólares hice los chavos ahí eso por eso es que no lo ven eso me dio el chamaco me negoció todo esto por un control y 30 30 o 35 dólares y también en este bundle vino un cable como de PlayStation 2 PlayStation 3 otro 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 power brick de GameCube y y otro de estos otro AV-Core que se puede usar para el 64 para el Super Nintendo o para el GameCube todo eso como pueden ver el 64 trabajador más bien hay que limpiarlo porque está bien sucio como pueden ver ya yo ordené la tapita que va aquí en eBay en 3 dólares y el control no el original pero está en buenas condiciones está bien hay que limpiarlo pero todo eso gente espero que les haya gustado el video si les gustó comenten su like y hasta pronto peace